Vale, pues en esta ocasión voy a grabar con el OBS directamente, en vez de grabar con la aplicación, porque la aplicación me acaba de joder mucho, en serio, me ha tenido mareado la mañana, un cachito de la mañana, porque anoche intentaba subir los dos vídeos que hice, que parece que se han grabado mal, por cierto, y no entendía por qué cojones no me dejaba subir los dos vídeos que hice, uno de secundarias y el otro el de Poseidón. Digo, no sé qué cojones está pasando, y al abrirlos e intentar hacer cualquier cosa con esos vídeos, es como que todo va mal, hasta el propio disco duro funcionaba mal, de hecho, reproducir... Vale, es que creo que es del revés. ¿Cómo que es esta? Ahí Bajo el agua, supongo, ¿no? ¡Ay, debajo de él! Uy, que me caigo Sí, parece que hay algo Pulgurita, ¿no? Parece El agua está Espesa Contaminada Yes Y eso, o sea, yo Tengo los dos discos duros Los discos duros tengo, normalmente Anime, cosas, descargar Lo que es la variedad Y en el otro disco duro El... Tengo que instalar algunos juegos Los archivos de... Los archivos de Premiere los tengo en el otro disco duro Coño Te sueltes, salud Y las cosas de YouTube Donde van las grabaciones de los vídeos De edito, renderizo, miniaturas Todo relacionado con YouTube Y intentando... Digo, coño, no puedo reproducir No se subían a YouTube Y digo, bueno, le hemos abrado un falla Eso anoche, anoche intenté subir a dos vídeos Y no se subían No avanzaba en un 1% ni nada Intentando... Esta mañana lo que intenté Digo, coño, me he intentado reproducir A ver si es como mal Y no funcionaban bien los vídeos No, no... Es como que no funrulaban Bien Digo, qué raro Y yo voy a otra parte Y digo, voy a reproducir otro vídeo Los vídeos que están en el otro disco duro Se reproducían bien Mientras que los que estaban en este disco duro Que eran vídeos del... El brazo se ha atascado Vamos a ir a Tokio Del Stranger of Paradise También se reproducían mal Y digo ¿Qué le pasa al disco duro? Y en cuanto los he borrado El disco duro ya funcionaba bien Esos archivos estaban destruyéndome por dentro El... El disco duro No permitía... No funcionaba... No hacía que nada funcionase bien ahí Digo, me cago El brazo debería caer En tu existencia Vale Ah, vale Rompible, ¿no? Ah Al oír es tonda No preguntes Por cierto Esta misión secundaria la encontré No me acerqué a ella ni... Ni un poquito Mientras exploraba la parte norte A ver si quito esta puta neblina Haciendo la misión que requiera De este puto cullilargo Que a ver ¿Cuándo es? Le he dado a grabar, ¿verdad? Sí Entonces vi esta misión y digo Vale, no me acerco Vale Ojalá sea solo esto, ¿eh? Pero la tira para adelante con otra No sé cómo lo has hecho Pero... Gracias por el... En resumen Me he descargado el streaming Que va mal en algunas partes Y... ¿Cómo acabasteis así? Una luz de barro se cebó con la aldea En la última tormenta Y este saliente era lo único... Y lo estoy grabando con el OBS, ¿sabes? Y lo que quería renderizar el vídeo Por separado Pero justamente Estaban arreglando algo abajo Y ha salto a la luz Cuando iba a la mitad Y yo, me cago en tu vida ¿Todos lleváis este puto peinado aerodinámico? Me parece que he visto a Natika en ese mirador Nos reuniremos con ella Nos dirá que podemos hacer Cuando llegó en la luz Vi a los otros corriendo hacia las torres de metal Igual te interesa mirar allí Gracias Iré a verlo Ah, no termina El diluvio Vox supervientes en la aldea en ruinas Y ve a las torres de metal Que bien Podría prender fuego a esa máquina Allí hay gente Ve a la torre de metal Ve a la gruta Pero porque ambas me dicen Que vaya hacia abajo A ver, uno es enfrente Que uno es allí delante Obviamente Lo malo es Lo que implica esa ruta Máquinas Asentarían La inundación Para que el agua está pesada No porque esté contaminada Sino porque está embarrada Además dicho Que iba a hacer distrito Para la mañana estos días Aunque sea una horita Horita y media No dos horas Probablemente Para Quitarme secundarias del medio Porque son todas puto largas Se mantiene al morir No No te metas en el agua Bueno, espérate Vamos a matar antes al Pequeñajo Que el pequeñajo Quieras o no Puede acabar dando por culo Y eso que es simplemente Un puto acabador de mierda Podemos lo saboteado en realidad Pero como nunca caigo En sabotear De esos peñascos Si rompo la viga Aplastaré a las máquinas ¿Cuáles? Oli Oli Bueno ¿Quién dice golpea a la ¿Quién dice golpea a la...? 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 Hmm... Va a ser complicado hacerle... ¡Ah! Quitarle una cola al bicho este Aplástalas con las rocas Dispara a la viga ¡Pero qué viga! ¿Quién no me pilla cerca? ¡Ah! 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 Pero lo de las vigas Está en este lado ¡No! ¡No bucéis! Aquí putito ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no hay que darle! Y encima hay otro... Tonto para ir a aquel lado ¡Ahí no! ¿Quién? ¿En serio me han perdido de vista? La cosa es que este ataque Apunta a su base La parte que yo no quiero herirle ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! No te puedo cortar la cola Sí, sí, baja, 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 justo De nada Así que nada, a ver las misiones secundarias Que en resumen, me da tiempo a hacer En esta orilla, así de directo Son ya las 12 y media, así que sí, estará hasta las 12 y media O sea, son las 12 y media Estará hasta las 1 y media Tengo que comprarme pan Y... Ya que estoy quizás como el pronto ¿Estáis todos bien? Mejor así que rodeados de chascafauces Sí que sabes pelear Durante la tormenta había algunos camaradas Huyendo hacia las torres de metal del oeste Agradecerán tu ayuda Vale, lo comprobaré Iremos a la otra orilla a reagruparnos Gracias Ah, ya Ya con ellos La aldea en ruinas Sigue Esto parece unas cuevas Lo que yo... O sea, yo he grabado con el programa de la capturadora Porque Escuchaba petardeos Pero por ahora en estos 12 minutos Y escuchaba petardeos muy a menudo No parece que los esté escuchando Y la aldea en ruinas Supongo que eso de ahí Ah, pues no ¿No es eso de ahí? No, sí Lo que pasa es que esto me indica por El camino correcto El camino que el juego cree correcto Es por una zona de mierda Pero la aldea es eso de ahí Joder, menos mal que he visto lo de empujar árbol Porque esto es algo que no se ha hecho en todos los juegos Esto puede pasar perfectamente desapercibido O de tirar del árbol Hombre, si veo todos los puntos de anclaje que he derribado desde el principio Pues mira Mejor que mejor No voy a llegar ahí ni de coña Exacto Porque había que tirar de esto Tienes agua en muchos sitios, mi niña O sea, llegas mejor hacia... Pues sí Llegas mejor No Vale, sí Y esto es solo para esto que tendrá... Tres mierdas Vale 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 Oh Ahí está la escalera del otro edificio Podría llegar de un salto Sí Parece que está trascada Puede que con mi peso la haga caer Lo llamé Gordaloi Panel de ventilación Ah, pero está... Está chapao ese panel de ventilación Espérate, la idea es entonces que entre yo por aquí Es que no sé si es eso Asumo que sí Porque no hay otra manera de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Y por qué no me dejas usar el cancho en otras partes? ¿Por qué no? Hostia, es que claro Aún tengo los... Tengo los sonidos quitados todavía A esto ahora es a la que hay que pillarte Me caigo Muchísimas gracias Manuel Por esa 29 abajo Suscribación Tienes suerte Bueno, es para llevarte al cine Buenas tardes Muchísimas gracias Aún tengo que reactivar las cosas porque tengo el ordenador medio recién formateado Windows dando problemas Cosas en general dándolos Pero no llegábamos desde aquí Tranquilos Ya encontraré otra salida ¿Sabes qué ha sido de los demás? Windows 11 Cosas del Windows 11 Que aún no está pulido, eh Muy pronto me lo he instalado Tú te quedas aquí Y yo hago cosas ¿Me dejas ahora tirar? Ahora sí Es que no sé qué era O sea Algunos programas Por ejemplo Yo para escribir Utilizo el OneNote de Windows Al principio no Pero desde hace por lo menos Unas dos semanas Más o menos Cada vez que por ejemplo Abría Ejemplo Cada vez que abría el OneNote Se me abría Rollón chiquitito En una esquina arriba Y no me dejaba interactuar con él En plan Ni siquiera salía con el botón de minimizar Agrandar O la X de cerrar Y era en plan Tengo que imaginarme Dónde está el botón para cerrarlo Y volver a abrirlo Cada vez Los juegos Los juegos me hacían también cosas raras Que ya me he pasado Eso ya me he pasado desde el principio Con el Den Ring por ejemplo Que hoy no lo he probado Por cierto Hoy no me he probado Si esa mierda me lo sigue haciendo Cada vez que estaba jugando Fuera de directo también Porque también he farmeado Entonces no solo era cosa Del OBS El juego pegaba un parpadeo Por ejemplo Y seguía normal Pero a veces Eso me ponían en el OBS Si estaba en directo Me ponía sobrecarga en el procesador Y me obligaba a cerrar el OBS Y vuelvo a abrirlo Y si por ejemplo Yo estaba farmeando fuera de cámara Y el juego hace ese parpadeo Si yo tenía algo puesto de vídeo En la otra pantalla Rollo un vídeo de YouTube Twitch Google Chrome Petaba muy fuerte Tenía que esperar Un par de minutos Para que volviese en sí Y no solo con el Den Que me pasaba también Con el Dying Light Y no era rollo A los 5 minutos A lo menos pasaba A la hora O a la hora y media Dos horas O no pasaba En la sesión de juego Que pegas en ese momento Y a veces el Windows Se comportaba raro también Digo, mira Me cago en tu puta madre Lo que sí estoy seguro Cómprate un PC No sé, ya Lo que sí estoy seguro Es que el próximo PC Que venga después de este No lo monto yo Ni sin querer Vamos Lo va a montar Su puta madre Bueno Al menos encontré Un problema Que ya me estaba Tocando los cojones Que era la lucecita roja La placa base Al parecer Lo traen las placas base Más actuales De 3 o 4 años A lo mejor en adelante Y depende del modelo Supongo Pero mirando varias Vi que muchas lo incluían Que son 4 luces rojas Que tiene la placa base Casi, casi No llegaste al equipo 4 luces rojas Que se encienden Cuando encendes el ordenador Que te dicen Si hay fallos En la RAM En el procesador En el boot En el encendido O problema gráfico De la tarjeta gráfica Y siempre Desde que compré el ordenador De hecho Cambié la placa base Y seguía pasando lo mismo Por otro modelo Y se encendía la luz La luz roja De que el VGA De que Algo de la gráfica Está dando fallos En plan ¿Cómo va a dar fallos Si estoy jugando A 2K Grabando Streameando Y editando La gráfica Está bien Y buscando En internet No daba con ello Y vi Y leí uno Que fue el último Que probé Por curiosidad Que era en plan Oye Por alguna razón Es cosa del display Si enciendo el monitor Antes que el ordenador No se enciende Esa luz roja De que hay un fallo Y yo Me cago en tu puta madre El porculo que me has dado Y solamente Hay que encender El monitor Antes que el ordenador Pero random Si fuera cosa del cable Me compraba otro Pero me da más palo Prefiero encender los monitores Antes que comprarme un rocable Sinceramente No sabes el porculo Que me di esa puta luz En serio Buscando como un desgraciado Y nadie Probando de todo Lo dicho El próximo ordenador Que me compre No lo pago yo Vamos Ni de coña O sea No lo pago yo Tengo que pagar yo A menos que sea famoso Y una empresa me diga Te dame un ordenador No lo monto yo DisplayPort son 10 euros Pero puedo ahorrarme 10 euros Puedo ahorrarme 10 euros Y Llevarlo a correos Para devolverlo En caso de que el cable No lo arregle Ya va tocando renovar la gráfica La serie 4000 Sale en veranito Una gráfica de gama media De 900 euros Entra bien Hay que ir renovando En serio El procesador se nota Se nota Renderiza por ejemplo Se nota un puto huevo Me alegro por ti Encima lo que cuenta No se nota Hombre Teniendo cuenta Que tenía un procesador Yo de hace 9 años Me lo compré hace 8 Y había sido yo hace 1 Así que 9 añitos de procesador No va a llorar No va a llorar Cuando le ponía el Elden El hijo puta Al que se lo vendí Por cierto Lo puso en reventa El cabrón Me compró la placa base Y el procesador Las dos cosas Aunque yo las puse por separar Me dijo Oye Te compro también La placa base Y yo Adelante Me entré en su perfil Tenía cosas de informática Tenía muchas placas base Modelos así Medio vejillos Normalitos Nada especial Y cuando se lo vendí Y tal Entró Entró en su perfil El hijo puta Vendiendo por 90 pavos Por 15 o 20 euros más Menos el procesador Yo hijo de la gran puta Ah mamón Pues jondeos Sí, sí O la post Su puta madre Es que lo estaba viendo Por eso lo comprobé Porque vi el perfil del pavos Vendiendo esas piezas de informática Y digo A ver No esperaba vender Ninguna pieza del ordenador Por el tiempo que tenían Y las vendí todas Pero viendo el perfil del chaval Digo Este lo pone en reventa de cabeza Ahí está el mamón Pero bueno Yo me lo he quitado de encima Que es lo importante Me lo suda Derecha o izquierda Cuídate La única cosa Que no esperaba Quitarme de encima Era la caja del ordenador Es verdad Que fue lo último Pero me lo quité Mi puto mini frigorífico Ahora también te digo Por el puto cable management Que tengo en esta torre Volví a mi otra torre Yo me he comprado otra vez Una grande Aunque tenga que cargarla Hasta la nave Para pegarle un soplío Con el compreso Cable management Full español Anglicismo Debe de ser la brecha Parece una antigua Los escombros Es que Que puta diferencia de espacio No cabía de tener de eso Entiendo Que así Fue meter todos los cabres Aquí dentro Y en plan Si salta una chispa No sería raro Para nada Y más teniendo enchufado Como tres putos discos duros Yo no sé que tengo Pero tengo un Tengo Debilidad por los discos duros Cables libres Se podría haber vendido Mi pedazo de ordenador O sea La torre Y así veían lo que es el espacio Bueno Este ordenador sigue echando Puta calor En temas de ventilación Tiene la misma ventilación O sea Tiene los mismos ventiladores Que el otro El otro tenía Tres delante Tres delante Dos arriba Y uno detrás Sí La ventilación Está la misma No es dentro Me he equivocado ¿Cómo coño? Ah, vale No ¿Qué? Espera, espera, espera Hay un interrogante aquí ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Un... ¿Un dron? ¿Una cueva de fulgurita? Cueva Cueva sumergida Yes Yes, 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 yes ¿Esto por dónde sigue? ¿Qué? Esto tiene que tener Un boqueto secreto O algo, ¿no? ¿No? Coño ¿Qué? ¿Yo he entrado por aquí? ¿Yo he entrado por aquí? Si juega a dos K Rimes y Rimes Ya Y, pues, a ver Incluso si en esta Bueno, jugando a dos K Ya de por cien explota todo Se supone Que tiene que haber Un subnivel por aquí ¿Esto es derribable? No Ah, vale Pero ahí, ahí No, pero no puedo subir Ah, quizás desde los raros Ah Bueno, el El Ghostwire Tokyo Yo no sé cómo estaba Optimizada esa mierda A PC Pero el Ghostwire Tokyo Me ponía en la gráfica 85 grados O sea, el tope Del propio programa Del Afterburner Está puesto para que A 85 grados Eso relaje la cosa, ¿eh? Diga De O sea, me la ponía A 85 Que ningún juego Me ha puesto la gráfica Que yo siempre tengo El MSI Afterburner Ahí al lado Para que los ventiladores Estén funcionando Desde el principio Porque claro La gráfica esta De 10 GB Hasta los 60 grados O 65 creo No se mueven A ver, desgaste y tal Igual que la fuente de alimentación Pero el puto Ghostwire Poniéndose a 85 grados ¿Dónde va? Está por debajo Pero no hay ninguna O sea, puedo subir Subir, pues ¿Será un boquete arriba? Ya, obviamente El verano Y de hecho Se nota como la La refrigeración líquida Porque no hay muchos modelos Del socket nuevo De Intel La refrigeración líquida Trae Una pantallita Con los grados También Claro, yo la pillé En invierno Y estaba a 30 grados Siempre Jugando se pondría 31-32 Y ahora de base Está a 36-35 Siempre Y cuando jugo a 40 Se nota A ver ¿Dónde está La puta entrada De la hueva? En verano Pasan cosas Aquí arriba Pasan cosas Ya, no podías haberme indicado Mejor dónde estaba La puta entrada De tu cueva De mierda Aló Y tú puedes subir Para arriba No para abajo Eh Vaya Defraudado A ver Más arriba Porque el que pueda Escargar la tampa arriba Tiene que ser por algo Allí hay gente No me estoy enterando Ya de por dónde entrar ¿Vale? Ah Bueno, espérate Que soy subnormal Creo que he abierto antes esto Me dio para el lado Y he pasado completamente Y he pasado completamente Ah, creo que soy subnormal Me parece que he abierto eso Y pasé de ello Anda, un muerto Porque vengo a matarte Porque vengo a matarte Media hora Media hora Llevo una secundaria En proceso Un error Al negarle el permiso Un soldado Debe sacrificarse Por el bien de la tribu Viéndolo ahora Ella Tenía razón Yo no quería que se fuera La guardia del jefe Ganará una gran soldado Cuando todo esto Acabe No me interpondré más Reconoces una herida mortal Cuando la ves Mi servicio A mi clan Ha acabado Deja Que muera No No te dejaré morir aquí Tengo que poder sacarte No la hay Intenté escalar Pero Es inútil Es muy resbaladizo Cae agua desde La superficie Pero no desde donde entré Viene de otro lado Si la encuentro Y la despejo Aunque no puedas moverte Creo que hay un modo De sacarte No tiene mucho Donde ir El pavo La verdad Tengo que subir No bajar Ah Eso es de agarre Puedo No No me deja Y esto Supongo Que Acabará conectando Con la recueva Este sí Pero el otro no ¿No explota? Menos mal que no Que por cierto Hoy es juego Hoy es miércoles Hoy es miércoles Es mañana por la noche Lo de Sony Pero hay cosas Pero hay cosas Pero hay cosas Arriba Sin Gancho Sin gancho Ha llegado hasta ahí Aloy No Sabía que no llegabas Pero tú has insistido Que sí Mañana por la noche Toca Blombo 3 Bueno Yo voto más Por el 4 Pero es que Cada uno sueña Con su parte Pero mi niña Te agarras Aloy Antes te agarras Y ahora no Oh ¿Y de verdad No puedo entrar ahí? A ver ¿Por qué cojones No te ha salido No te ha salido de De tus santísimos Agarrarte ahí? Te falta una plataforma Mi niña Quiero otra plataforma La que agarrarse Allí no llega Está muy lejos Allí tampoco Pero vamos Sabiendo que lo que van a enseñar Son hacer parties Eh Vale Pues por cojonazos Tienes que llegar ahí Porque No hay otro sitio Y no te agarras Pero Pero ¿Qué quieres de mí? Hay que saltar Con carrerilla Agarrate Agarrate Y no te caigas No Ahí no pasa Y ahora va y se tira Aloy Mi niña Aloy Por favor Plataforma es un poco mejor Que la del 1 Pero Que este ya Es otra cosa Tienes más opciones Y sigues fallando En las mismas Y no te agarras Te Levantas Kill me Please Guys Ah Si Era con puta carrerilla Esto debería de llegar Perfectamente Aunque esto No sé Que coño Es Abrazaderas de metal Hay algo de metal En la pared Al otro lado Tal vez pueda arrancar Un poco Ah vale Tengo que estar más cerca Creo que ya puedo alcanzar El otro lado Da igual Tú quita las dos Por si acaso Está al puto borde De caerse Y esta tía Es capaz de caerse Vale La cascada Que vi abajo Debe de venir A otro lugar Tengo que encontrar Su origen Pica nariz De la cocaína Pero a lo Menos mal Que hay aquí Donde caerte No Ah vale Era agua No pasa nada Baja baja Si quieres Baja esto Uh Que de cosas Blooberteam Cuenta como Third party Si en realidad Si O sea Porque si realmente Blooberteam Mira Ya pero O sea Blooberteam Son third parties No es un estudio De Sony Si ellos realmente Están haciendo El Silent Hill Cuenta como Third party Ya Si ya sé Que vas Un state Of basura Y eso Siempre No la has Fabricado Falta poco Debes aguantar Ya se lo dirás Tú Dijo que Eras un gran Luchador Así que Lucha Me parece un poco Lo de la conferencia De Sepati Pero el problema Es que llevan Varios Estudios Of play Que ni uno Es de Sepati Bueno Eso yo también Enseñando solamente Puta mierda Básicamente Pero estaba teniendo fe Porque es la Noe 3 Déjame tener un poco De fe Si no tenemos fe Cada año Que nos morimos De la ajo Ya Están menos de base Te han dicho Que son third parties Entonces No es para tener fe No son first parties Con Alguna IP nueva O O Noticias Porque Asumo que quizás Es probable Que anuncien Por ejemplo Uncharted 4 Para PC Ya Porque tenía que salir Sobre estas fechas El Uncharted 4 Con el otro Con el DLC Standalone Porque si no El hace Nauti 2 Lo hará Blue Team El Raspaso Que eso Han hecho muchos Muchos remasters Aunque claro El Blue Team Este ahora Es de Sony Un placer 44 minutos De secundaria Bueno Menos Porque antes Estuve haciendo Otra cosa Creo O no 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 Creo que he venido Para acá directamente Si si 44 minutos De puta misión secundaria Vale La hueva super elegida Esta de los cojones No puedo hacerla Bueno No puedo No sé Cómo continuarla A menos que ahora Ya haya subido El nivel del agua Por lo de la cascada Y ahora sí que pueda Que si era diferente Uy Me ha tepeado Donde hay gente Pero tengo aliados El peor Eres tú Que no te acercas Ah Que me muero Ah Pero oye No me ha curado A tu cara A tu cara Pero ¿Dónde está el mamón del arco? No No Ese no es El otro Hay otro Coño Me pica algo en la mano Otro coye Era una máquina No Ha venido Si 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 Ha venido una puta máquina Una no Tres ¿Serán ellos los que me estaban atacando? Tiene pinta Hola Hola Putos triceratops Vale Ha muerto No vale Perfecto A mí me da igual Podéis matarlos entre vosotros Si yo Si yo lo que busco es la cueva No parece que haya subido el nivel del agua Eh Pues si lo ha comprado Sonic No debería ser Zerpad Exacto O sea Era por Zerpajas mentales ¿Qué suena? A ver Escalar no puedo aquí a nada Detrás a mi izquierda Hay otro Si pero es el camino que está ahí arriba Yo ahí no puedo subir Está en la salida entrada Y hay un camino ahí Y otro Allí Aunque existan siempre las independencias De los estudios que compran Bueno Independencia dentro de Sonic Independencia a ser Lo que ellos quieren Es que tampoco hay rocas que derribar aquí abajo No entiendo esta hueva Buenas Mañana por la noche Se resolverán Los misterios Que habrá ¿Ha muerto una de las maquinas? Ah no Esta estaba ya muerta Pues se me va a dar Palorra secundaria Si no mide Dos kilómetros de largo La secundaria Intento Hago un caldero Caldero es principalmente Plataformeo No es el caldero Que no he hecho ni uno Bueno mentira He hecho dos Me ha servido poco Porque quieren Piezas Muchas piezas Esto está cargado Vale Esto no me deja recargarlo más Derecha para arriba No parece que esto se entre Pero puerta ¿Está el caldero por la derecha? Si el caldero está por ahí Pero esto te pide que busques Como otra entrada ¿Esta? Si por aquí ¿No? Debió de ser un terremoto Ah Emojada No sé si así os puedo matar Dios Que me lo como Oli Ah Yo también hago eso Perdón Porque cara ¿Hasta qué punto A lo mejor cuenta Hacer parties? Bueno Es que creo que han sido Yo mismo Que vale decir ¿Qué estudios han pasado Los juegos de Sony a PC? Pero creo que han sido Los propios estudios La guerrilla Ha pasado su Horizon a PC Santa Mónica Creo que ha hecho Super God of War a PC No sé si Naughty 2 Supongo que también ha hecho El porn De Naughty 2 De Uncharted a PC No ha sido compañera En esos casos Days Gone También lo han hecho Los propios Ben Ben Studios Diría que ahí A lo mejor A lo mejor Colaba Ah Blue Point Blue Point No era en la compañía De Ah vale Pues vamos a saltar La frase de antes Blue Point No, no, no Era Blue Point No era Blue Point ¿Ves? Ahí Blue Point Si ha hecho ese remake Pero Blue Point También hicieron en el remake Del Shadow 2 de Colossus Por ejemplo Y creo que el del Medieval Me parece también No, el del Medieval Creo que no Quiero saltar ahí Enfrente Hola Insta Kill Blue Point Yo le estaba llamando Blue Team Blue Point Coño Blue Point Ahí puedo engancharme A ver si los mamones Liberan Demon's Souls También Aunque claro No han liberado Ni siquiera el Shadow 2 de Colossus El Shadow 2 de Colossus Remaster Sigue estando para La puta Play What? Pero diría yo Ya podrían hacer A lo mejor Un remake Remaster de Ico Los de Blue Point No estaremos No hace cosas Me hace daños Joder Anda que no Los putos de Sucker Punch Los cabrones De Sucker Punch No sacan Ni uno de sus juegos Para el puto PC Pero claro De nuevo Ordenes de Sony Asumo Ni siquiera El Infamous Que salió como exclusivo De la Play 4 Ese juego Que tiene ya Como 12 años Yo en ese momento Tenía ganas Creo que me pasé El Me pasé El uno Los Infamous El Spiderman Estaban haciendo otra cosa No, estaban con el Spiderman Ellos Estaban con el Spiderman Pero ni uno Por lo bien Que entraba Eso en PC No, entraba En cualquier cosa Tú sabes La movilidad De Moverte a 60 FPS Ah, y un Velociraptor ¿Tú has quedado Zébil? ¿Al rayo? Zébil al rayo ¿Tengo rayo? Tengo esto No, tengo esto Ya A lo mejor Aquí piratio, canguros Y Velociraptores Pírate, anda Date la vuelta Quiero tu colita Quiero Tú Pues nada Una colita Pues te electrocuto Ah, no le arrancó la cola Oh sí, sí, sí Se lo ha arrancado Se lo ha arrancado Bueno, de hecho Ha muerto Porque vi un poco Del gameplay Del Del Spiderman Miles Morales Para Play 5 Que también venía Con su parche Del Spiderman normal Para Play Joder Eh, qué gusto De verlo Vale, eso es para escalar Ya Pero los tipos de escalar Es para llegar aquí Eh ¿Te ven que te hiciera Pillar todos los calderos Para 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 el tema de efesto ¿Y por qué no te has agarrado Más arriba? Y nos han cerrado La Ventoleras Estas ¿Pero por qué te caes? No tienes estamina No eres Link Eres Nathan Puedes trepar a gusto Bueno, y obviamente El remake del Demon Sueldo Pues igual También se movía Esos 60 ricos FPS Que da muy gusto verlo Ah ¿Cuál es el objetivo De esto? Esto Oh Salto hacia atrás Era con la Sí Me he acordado Me lo vas a hacer otra vez Sí Me lo vas a hacer otra vez Ah, vale Porque todo esto es para cruzar El puente ese Que antes no podía Aloy ¿Ves? Ahora ¡Ah! Dios Digo ¿Dónde vas? Mi niña Uy, no Quería piratear No se abre puente Vuelta atrás No Oh shit Es horror No, pero este es alfa Buah, este no va a morir de un golpe Ni de coña Sí que muere Sí que muere de un golpe Lo que no me deja es piratearlo Parece que la máquina Vale Vale, pero primero el Eh, nada Uh, de una ¡Hala! Eh, esa Ah Vale, al alfa también lo echa abajo Agache De mucho paraje Que si haces algún movimiento No se quede Desagachado Ah, mira Esto sí era para camuflarme Seguramente Las turbinas refrigerantes Vale ¿De dónde yo vine? Ah, ah Dios Ha caído, cao Ha caído en plancha Ah, 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 ah Ahora Bueno, lo que estoy haciendo No sé si No, es un caldero El juego tiene como El primero y este Están los calderos Que hay como Seis o siete Eh Y son como una Son, son forjas Son forjas donde te Al completarlas Adquieres la habilidad Para piratear Algún tipo de máquina Eh Buenas Vale, vale No, pero esto Como esto no es spoiler Porque esto lo tienen todo O sea, es el Coleccionable de mundo Por así decirlo Entonces El primero y este Tenían como cinco O seis calderos Que es donde aprendes A piratear una máquina Entonces Súper megatecnológico Súper megatecnológico Porque aquí es donde está La, pues eso La forja Aquí es donde se fabrican Los sueños Y Espérate, espérate Que te hago un planito Aquí más quieto Que no se vea tan difuminado Esto ya es el final Por cierto Al final del cardero Te encuentras una máquina Tocha Y La derrotas Y ya puedes piratear Te deja piratear Normalmente cada caldero Te deja piratear Cuatro o cinco máquinas Este juego lo hace diferente Te deja piratear Dos o tres Y para las otras Dos o tres Tienes que Pillar unas mejoras Por así decirlo Es como Esa mínima azmorra Del Zelda Esa mínima azmorra Del Zelda Que por cierto Eso de que haya aquí Un puto patas largas Que cojones Ay Me voy a pelar Contra un puto patas largas Eso no me gusta No Es Sonic el erizo Ah Me arropellé No Quiero Ah Intento escanear Eso es lo que he echado fuego Supongo ¿No? Los motores del orto No Uh Que perra Me echa fuego Por el culo Que Si no me das tiempo A escanearte Mamona Uh A tu puta casa Pero pa' vos ¿Y si me va el puntero? El puntero Como si Ah Están tan chiribitas Están tan chiribitas Están tan chiribitas Débil Ah Eres débil A la locura A la infección Coño Y bastante Por lo que veo Pues recarga Ah Pa' vos Pero Le he quitado La gola Se la he quitado No Uh Uh No Si te la puedo quitar Antes de matarte Se la quito Que como no se la quite Con el Con el otro arco Seguramente Ah Tío Es que estás a punto De morirte Toma Le he quitado la cola Dime que sí No No se la he quitado Ah Mamón Te habrás reventado Muchos puntos débiles Seguramente No Espera Me ha tirado aquí algo Ah El bloque refrigerante Y El otro bloque refrigerante En el 1 No había fábrica De patas largas De hecho La cabeza De patas largas Está ahí Tira No creo que me dejes Sabotearlos Porque ya Los hace Angador Rapaz Es un cuenilanza Mi niña Patas largas Uh Gary Raptor Turca cielo Recolect Joder Demoled Joder Cuantos pirates Me ha dado este Madre mía Madre Madre mía Que me ha dado Como 40 pirateos Hostia De aquí De aquí Sacar un Un Oh Podría Sabotear este No No parece Que me deje subir Por debajo Parece que hay espacio Debajo del núcleo A ver si puedo Colarme Oh Digo A lo mejor Me dejaba Sacaba Este cuelli largo Medio acero De aquí Y me dejaba Pillar el mapa De la zona Que coño Es eso tan rojo Por Dios Es que no sé Si la idea Es que me tira Al agua Creo que sí Pero quiero Mirar bien Y por alguno De los dos Lapa con una puerta ¿Ves? Esta puerta Porque creo Que dijo Que había un Cuelli largo En la zona Del norte Pero que tenía Truco Puede que fuera Este Que ahora Lo saque O la cabeza Este medio Fuera Y pueda Piratearla Hackearla Me ha perdido De madre Madre No me he enterado De hecho Ni siquiera Me he enterado ¿Cuándo coño Me ha llamado? ¿A qué hora Sí Hay 21 Hostia Prácticamente Se semi Claro Me ha pillado Coño No me he enterado Porque estaba Justamente Peleando Contra El jefe Ah Ah Me ha pillado Que te doy yo Que te doy yo A ti Eso Vamos ya Después de esto Ya chapo Mala tiempo Una secundaria Y un caldero Bueno Me sirve La cosa es que El pool le sigue ¿Puedo salir ya Del caldero Please? Ya lo he terminado Se ve Se ve como la cabeza Un poco fuera Quizás tengo que Activar algo Para sacarlo De aquí Oh no Corre Pues Ya vas corriendo O te matas Salta A tiempo Parece que La única forma De seguir Es hacia arriba Pronto Me harán falta Pero Hay un tope En lo que De viene de subir No No Creo que sí Ah 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 ¿Qué? Ah Sí que hay que Soltarlo Mírala Sí que Hay que ponerle En la cabecita Vale ¿Quién coño Me está viendo? ¿Quién coño Me ve? Bueno Yo me baja Lo que sea Que me esté viendo Que me ataque Ups Está baja Ahí atrapado Perro Pero si es un chatarrero De mierda Un chatarrerillo De nada Vale De allí es de donde Yo vengo Entonces no tengo Que preocuparme De tener que ir hacia allí Pero puede que Hacia allí al fondo Sí Hacia allí Puede que sí Que tenga que ir Críticos en los Jorritos Vale Este panel de aquí Está reventado Por ejemplo Si caigo debajo Me muero Pero esto es Accesible ¿Y hecho? Míralo Ah mira Aquí se ha atacado Un El disco De un cuelli largo Curioso La cadena de montaje De cuelli largo Se ha ido A la puta Y es Muy Matrix Por cierto También todo Estas mucho más Las del primero Son prácticamente iguales Estas están más detalladas Pero es muy Matrix Ahí está el audio Repetardeando de vez en cuando Aunque esto me lo esté también Para la capturadora Estoy intentando Que me dejen salir de aquí Ah vale Ahora Voy a ir Voy a ir hasta el cuelli largo Y vamos a salir en él Naruhodo No, no Yo me quiero No me obligues a bajarme Del pollo largo Que se tomo Que se tomo gustito aquí Ah Puede que las plataformas Estén por si me tiran Hay un cangrejo También ahí abajo Creo Míralo El perro No, espera Tienes que bajarme Que aquí hay una barrera No, no podrás Te lo digo yo ya Pasando de las máquinas No hace falta matarlas No hay un cuelli largo No Quiero salir con él Let's sabotear Sabotear Deja el cuelli largo En paz Nino Funcionó Funcionó Pero claro El cuelli largo Tiene que caminar Y mapear No puede mapear Recién fabricado Me voy Claro, la no expansiva Ya la ha hecho Ahora no la hace Ya tengo 10 puntos de habilidad Se libre Se libre mi niño Ahí está Me revela una zona De contratos Y unas ruinas Porque todo lo demás Ya lo tengo Bueno, claro Espérate Tiene que hacer zoom Quizás la misión de aquí Me manda aquí arriba Así que No voy a ir hacia ahí arriba Al menos ahora No, por lo menos Pero vale Ya me ha revelado Cositas Aquí otros componentes De los pencos Estos Y aún tengo pendiente Estas ruinas Pero estas ruinas No puedo hacerlas Porque me hace falta Herramienta Y ese sigo Sin poder hacerlo ¿Este cuelli largo Aparece marcado? Sí Quedará vueltas Por aquí Supongo Hostia, claro Este tampoco Lo he hecho El de Géminis Bueno Después de comer Empezaré el Final Fantasy Bueno Haré una horita De más secundarias Y luego empezaré El FF9 Siguiendo mi Build De jugarme Los Final Fantasy Because Masoquista Pero bueno Como el 789 No lo había jugo en mi vida Pues De los retro Me queda el 9 Retro Que tengan mi interés Vale Me quedan A para subir de nivel ¿No? Ah no He subido de nivel Buena Ahora también comprobaré Que se escuche bien Y tal Con la grabación De los OBS Normal En vez de la del programa Sí Se hace de noche Aloy Se hace de noche No lo cuestionéis Hago antes ¿Qué sigo teniendo La interrogante ¿Por qué hay una interrogante aquí? ¿Qué eres? ¿No? Voy a comer una Yo voy a comer una ¡Vaya! Ha surgido una misión. También aquí. ¡Qué raro! O sea, hay que ser una tienda. Es de las pociones. ¡Vuala! ¿Cuál es el... ¿Cuál es la tienda de recursos? Hay otro interrogante. Están arriba, ¿no? Ah, mi baúl. Joder, apenas... Apenas miré entonces cosas aquí. Y la po' le compré mucho. Esco de agua de la purga. No tengo de agua. Coño, vendo un montón de cosas. Este es de caza normal. Compra este mismo. Yo compraba vídeos de viajes rápidos que no tengo. Y ya está. No creo que tenga nada que mejorar. Ah, pero no es mi ropa. Es la Tenac de esta. Me quedan un montón de resistencias, es verdad. Obviamente podré el nivel 1. Nada más. Para varias. Eh, Lanzavirote tiene mejora. Por el brillo verde. Por el brillo verde. Pide mucho brillo verde. Vale. Pues ya que está esta misión aquí, la haré después. ¡Ugh! No paran de salir cosas. No paran. A ver. Habilidades. Ya son ya los 1.42. Dije que iba a pillarme toda la línea de aquí. Así que, ala. Ala. Y ala. Vale. Línea completa. Y luego puede que vaya superviviente o infiltrada, no lo sé. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por la suscripción. Después de lograr una misióncito más. Y nos vemos en el siguiente episodio de Horizon Forbidden West. Adiós.